Y arriba las manitos, donde está la gente más arriba, y las manos arriba, y la cámara las manitos, eso, vuelvanse, 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 vuelvanse todos, vuelvanse. Y acá vamos, y acá vamos. Y acá vamos, y acá vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vuelve! Fler es la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida, mi amor, mi amor, mi cielo y mi vida. ¡Suena bien! ¡Sí! ¡Para Ana, Ana, es Roque! ¡Y nos vamos arriba! ¡Para la Policía Nacional del Perú! ¡Y las manos para arriba! ¡Para la Policía Nacional del Perú! ¡Y las manos para arriba! ¡Para la Policía Nacional del Perú! ¡Salud! ¡Estaciones arriba! ¡Gol! ¡Y bonito! ¡Y suena bien! ¡No sigo gozando! ¡Y esto suena, dice! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡A ver, usted no va a saber! ¡Dónde está la mansita más alegre! ¡Y las lindas chiquillas! ¡Oye! ¡Dónde está las lindas chiquillas! ¡Dónde está las lindas chiquillas! ¡Los lindas chiquillos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Dios! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días! ¡Y vamos a seguir bailando sano! ¡En esta hermosa maravillosa noche! ¡Hermosa madrugada! ¡Ya estamos de día! ¡Ya estamos de día! ¡Buenos días, señores! ¡Y las paredas de río! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Y las paredas de río! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me los arreglantes! ¡En esta hermosa maravillosa noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para toda la gente más adere por ese lado para toda la promoción que promoción estamos por acá somos la promoción si 2018 2020 2021 allá un poco combinado somos listo ahí está 21 18 2008 donde está la promoción 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 un saludo especial para mi hermano carasaco él es el famoso carasaco listo ya se viene la rica chicha estamos pidiendo se viene la rica chicha ya se viene la rica chicha qué bonita felicidades sigue ritmo sigue el sabor sigue ritmo siguen sabor tenemos a ver dónde está la gente más alegre a ver dónde está la plantita más alegre Levanta la mano a la mancha, manzalere, ¿dónde está la mancha, manzalere? Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¿Dónde están las mujeres manzaleres? ¿Hay o no hay mujeres manzaleres? A ver, si es cierto, ¡la mujer es un grito! ¿Qué dicen los hombres? Ya no me vuelvo a enamorar, ya no quiero volver a enamorar. Y vamos a ver a los años, y vamos a ver a los años, los huevos, barría, los chelab, barría. ¿Dónde está la cerveza? Y lo cantamos, a ver. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo de ti me enamoré y te grí. Quiero verte justo aquí, pude salir. Y ahora que todo pasó, no estás con él y yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, no estás con él y yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Ya no me vuelvo a enamorar, ya no me vuelvo a enamorar. Hoy hay traicionera, nunca más. Mucho menos de ti. Pero si llorar, y donde estemos enamorando. Y con la venida subida, yo me lo beso, barría, los chelab, barría. Y la mano subida, y la mano subida. Y con la venida subida, buena sella, buena sella. Vamos, ya, baila los ojos. Y ahora vamos a cantar todo. ¿Cómo dices? Yo no sé qué me pasó cuando te vi. Yo no sé por qué en tus brazos me rendí. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorar menos de ti. Ahora que todo pasó, tú estás conmigo. Solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás conmigo. Solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. ¿Dónde están los que no quieren enamorarse? ¿Dónde están los que ya no quieren saber nada del amor? ¿Dónde están los que no quieren enamorarse? ¿Dónde están los que no quieren enamorarse? ¿Dónde están los que no quieren enamorarse? Y ahora que todo pasó, tú estás conmigo. Y yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir. Y ahora canto y soy feliz. Y ahora canto y soy feliz. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que suba con su caja, ya, por favor, los chicos de la... Los chicos de Ciudad Amoso. Ajá, qué bonita. Qué bonita, señores, más y compañeros. De la siguiente manera, vamos a seguir bailando, gozando. Gracias a las cámaras. Firmaciones López. Grabando este en vivo, vivo. Este bonito acontecimiento. ¿Y suena? Sí. ¡Ceciores! 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 Y aquí está el esquino de ahí. ¡Ceciores! ¡Un domingo! ¡Un domingo! ¡Un domingo! ¡Un domingo! ¡Un domingo! ¡Un domingo yo te vi con muchas! ¡Eh! ¡Dos mí! ¡Las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seliz a sal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un palito sal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a tener así! ¡Eh! ¡Ceciorita! 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 ¡El domingo! ¡Un domingo! ¡Medirosa! ¡Medirosa! ¡No te he visto yo! ¡Medirosa! ¡Medirosa! ¡Entrazos de otro amor! ¡Medirosa! ¡Medirosa! ¡Para que quiero otro amor! ¡Medirosa! ¡Medirosa! ¡Entrazos de otro amor! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es domingo! ¡Es domingo! ¡¿Qué pasa? ¡Domingo! ¡Cantamos, cantamos! ¡Oye! ¡Sí! ¡Tú nada más como tu amor! ¡No, nada más suena! ¡Sí! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡Yo te digo, otro! ¡Yo te digo, otro! ¡Y dónde está la gente más allá de arriba! ¡Sí! ¡Luis la parcería! ¡El beso! ¡Las filosofías! ¡Los vamos a... ¡Los vamos a bailar! ¡Sí! ¡Fue movimiento! ¡Fue movimiento! ¡Fue movimiento! ¡Tú papi, tú papi! ¡Fú padre! ¡Tú papi! ¡Mendirosa! ¡Mendirosa! ¡Y que te he visto yo! ¡Mendirosa! 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 ¡Para qué quiero tomar! ¡Mendirosa! 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 Gracias a la gente hermosa de Chocirita. Vamos a decir a ver que vienen brazos de oro. Cantamos todos. Cantamos el domingo. Tornados con otro amor. No, 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 no. Los hermanos mamán. Canciones. ¿Dónde está López? Producción es López. ¿Dónde está López? ¿Dónde está López? ¿Dónde está López? Vamos López. ¿Dónde está López? ¿Dónde está López? Eso. Eso. ¡Pantosa! ¡Eso! ¡Se deshace! ¡Eso! Ahora el margen. ¡Tú pas! 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 ¡Eso! ¡Tú pas! ¡Tú pas! Me haces calor. ¿Qué hacías jalando en el cabello? Para Dennis, oye Dennis ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito señores de paz y compañeros! ¿Seguimos bailando? ¿Seguimos gozando? ¿Seguimos bailando? ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Para Dennis! ¡Ajá! ¡Listo! Para Dennis, con cariño ¿Dónde está? ¡Johan! ¡Oye Dennis! ¡No se hace rucho por favor! ¡Listo! ¡Hola, hola, hola! ¡Listo! Ahí está para Johan ¡Los hermanos! ¡Mamani! ¡Qué bonita! ¡Felicidades para todos ellos! ¡Gracias ya! ¡Por tanto cariño! ¡Felicidades! ¡Gracias! Para el señor Johan Para Dennis Los hermanos Mamani Gracias a ellos Estamos presentes hoy En este bonito Maravillosa Hermosa Maravillosa noche ¿No? ¡Listo señores y amas y caballeros! ¡Vamos a cambiar estilo! Ya se viene Al estilo Del dueño Sureño Internacional ¡Qué bonito! Listo Para mi amigo Cerrucho ¡Eyohan! Oye, ya fue ya Listo Listo Y así viene ya Tiene el público Una parranita De la chicha La cumbia tropical Andina del Perú ¿Sí o no? ¿A cuántos les encanta La chicha? Ve, levátenle la mano ¿Dónde están los chicheros? ¿Dónde está el chichero menor? El chichero mayor Los chibolitos El corazón ¿Sí o no? Listo Y aquí están Los internacionales Los, los Puntuales Del amor ¡Ay, ay, ay! Un, dos, tres Para todas las sirenitas ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos lembrados! ¡Miren! ¡Ay, ay! Música Oye, así me haces, eso es lo que haces, oye. Música Ay, sirenita, cuando te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existir. Ay, sirenita, cuando te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existir. Música Para Johan, con buena Johan, consigue. Música 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 De si te acuerdas de él ¡Sí! ¡Ahí están los padrinos! ¡Y los papás, los papitos! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¿Dónde está Pablo? ¡Oh, bien! ¡Y la señora Karina! ¿Dónde está la señora Karina? ¡Mano para arriba! ¡Levanten los brazos para arriba! ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Los, los, puntuales! 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 ¡Qué bonito, Montillo! ¡El amor! ¡Que bonito! ¡Muñeros, compañeros! ¡Lligaron al escenario! ¡Los mamás de pasaje de 2023! ¡Viste! 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 ¿Dónde están las ortejas? 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 ¿Has otejas? ¡L Tucson Up Itboarda! ¿Dónde están las ortejas? ¿Dónde están las ortejas? ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las ortejas? Esa es tu canción Esa La más emocionada Con chavita de la luz Qué bonita mi vecina Cuanto ya se ve estudiar Se obvia al escenario, se obvia Que bien, que bien, que bien, que estás No sé por qué Los tibes, se obvia al escenario, se obvia No me voy a dar Qué bonita Mi María Hola, qué bonita Bueno, me palate Te llamo Mi María Yo me amas María Yo me do so Con la mañanita San Con la mañanita San Con Bien Tío Ľ Para la familia de Cachambi 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 Para la familia de Cachambi Para la familia de Cachambi Primeramente, yo agradezco a mi hermano mayor, de parte de mi comadrita, a mi hermano mayor, Sergio, de parte de mí, a mi señor Andrés Chambi. Yo me siento feliz hoy día. Gracias a Dios por acompañarme hoy día. Yo agradecida a veces en la vida. Es bonito, ¿no? Acompañar a la familia. Me siento feliz hoy día. Me siento por mi hijada. Mi hijada, una mujercita bonita. Yo, gracias a Dios, pedimos comadrita, compadrito. Hoy hemos tenido un paso más en la vida. Hay que agradecer, gracias a Dios, comadrita, compadrito, los compadres, los invitados, las comades. Todos han venido. Bienvenido. Gracias. El Dios que les bendiga. Gracias. Porque siempre en Choquehuanca estamos bienvenidos. Bienvenidos a la familia Vilca, a la familia Chambi, al hogar, bienvenidos. Porque en ese momento nosotros, yo me agradezco, gracias a Dios, en la familia Vilca y Chambi, bienvenidos a la fiesta donde sea. Agradecidos. Compadres, comadres, ahijados, todos, bienvenidos. Gracias. Gracias. Me siento orgullosa hoy día por tener una hijada. Me siento orgullosa, comadrita. Un día vale el respeto. Compadre, vale el respeto. Este me vale a mí. El respeto. Compadre, este me vale a mí. El respeto. A esas gracias. ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar una pieza musical, vamos! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Oye! ¡La cucaracha! ¿Qué pasó con la cucaracha? ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! A ver, una palabra de repente el padrino, ¿sí o no? Ah, listo. Ya no puede, ya no jala, dice. Listas, señores damas y caballeros, sin más palabras, empezamos con esta bonita presentación en vivo, vivo, los internacionales, los, los puntuales del amor. ¡Buenos días! Déjame pasar. ¡Oye! ¿Dónde están los varones? ¡Choquehuanca! ¡Choquehuanca! ¡Ay, achicha! ¡Ay, qué bonito! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Eso te preguntaba! ¡Eso! ¡Lindo! ¡Qué bonito, señores damas y caballeros! ¡Y empezamos con esta bonita presentación! ¡Papitos niños! ¡Papitos niños también! ¡Y esto dice! ¡Los puntuales del amor! ¡Sí! ¡Brazo! ¡Al estilo! ¡Del hueño sureño internacional! ¡Para que no bailamos! ¡Eso! ¡Esa cintura! ¡Y esa cadera! ¡Y esa cintura! ¡Oye! ¡Vamos a bailar nomás! ¡Ahora! ¡Esa pesita! ¡Esa pesita! ¡Los guantesitas! ¡Los guantesitas! ¡Los guantesitas! ¡Y dos guantesitas! ¡Para firmar ser el corazón! ¡Y nosotras! ¡Y nosotras! ¡Do! ¡Los guantesitos! ¡Los guantesitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, comadre, por dejarme! ¡Esa es la vida! ¡Eres mi amor! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Oye! ¡Vamos peinando! ¡Mueve la cintura! ¡Caderita! 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 ¡Oye! ¡Eres mi vida, eres mi sol! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ahora! ¡Siéntate como varón! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 Reisten las altas Donde hace la alabala Sale Y las manos se le miran .... ... Asi Así, así, así Así me gusta Me encanta, sí Eso Sí, sí Don y Don Sí, rico Y las manos arriba Y las manos para arriba Y las tiras arriba Y las manos para arriba Y las manos para arriba Sigue el ritmo Sigue el sabor, sigue el ritmo Sigue el sabor, sigue el ritmo Sigue el sabor ¿Qué bandido hacemos así bandido? Así de bandida Seguimos bailando, gozando Ahora al estilo del hueño sureño Es la voz que interpreta La voz al sentimiento ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde está él? Todito ya están borrachos Mira Raúl Ya no puede, ya no gana Así son los varones Ya no aguantan ¿Qué está pasando? Ya no duran para nada En Choquehuanca Toma más soñeno Dice, ¿sí o no? ¿Dónde están los hombres sanos? A ver Hay sanos, ¿sí o no? Pero que sean conscientes Por allá Ahí está El más sano, dice ¿Y por qué? Porque es el más tacaño, dice Los amigos de Huancabelica Se fueron, ¿sí o no? Listo ¿Dónde están los amigos de Huancabelica? Ahí está presente Qué bonito Huancabelica ya no jala Ahí está la familia de Paitán Ya no jala tomando Ya no puede Ya no jala bailando también Y aquí viendo Romírez, creo Listo Qué bendita señores Ambas y compañeros Seguimos bailando Seguimos usando En esta hermosa, maravillosa Tremenda noche Tremenda madrugada, ¿sí o no? Noche de alegría Noche de celebración En este gran bautizo Y corto de pelo De la menor Yamira Nicole Qué bonita La gente hermosa De José Domingo De Choquehuanca Bailando está Gozando está En esta bonita fiesta Dos Johncito Y me los cejaos Y esto dice Y suena Suena Para ti Los cuernos Mis cuernos En vivo Sí Es bien Vamos bailando Gozano Y con esta Ganada nación Queremos saludar A toda la gente Hermosa del Perú Y aquí va a la manito Y saltando 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 Que saltando Eso Saltando Saltando Eso La guantecita Guantita Guantacita 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 Esa guantita Vamos bailando Vamos bailando Ahora Vamos cantando Cuidado con los cablecitos Oye Cuidado Cuidado con los cables Por favor ¿Qué está pasando? Los chicos de sonido Por favor Cuidado con los niños ¿Dónde están los niños? Cuidado con los cables Cuidado Quieto loco Cuidado Para los amigos borrachos Que están por aquí Para Renis ¿Pero eres soltero? Santo Tigre ¿Sabés? Listo Qué bonito Ese pasito Los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay? Vamos Y aquí ha dicho pasito No que los perreí El pasito perreó Todos a veces ¿Sí o no? Claro Claro Qué bonito Por ese lado La gente hermosa De Guantacabendica Felicidades ¿Dónde están los amigos de Guantacabendica? ¿Dónde están? Yo quiero ver Si tal vez hay algún soltero Pues Ahí está Qué bonito Guantacabendica presente En este compromiso Puro casados Vinieron ¡Uy! Que no había soltero ¿Cómo es eso? Con su pareja Vinieron ¿Ustedes son solteros? ¿O es que ya lo han enviado a la casa? Hace rato cantaron Si se marchó Si no que se vaya a la casa ¿Sí? ¿Una fotito? ¿Una fotito? Pero salto tigre ¿Sabes? Foto gratis No hay Foto gratis No hay ¿Sí o no? Que se sirva un paso lleno Si no puede No puedes No puedes Evangelista Un vasito por favor Un vasito para Para este soltero Dice que no sabe tomar Para 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 Nadie Oye Para Nadie Bienvenida señores Y demás compañeros Paso, paso, paso Vamos a ir avanzando Paso, paso Estas buenas indicaciones Donde sea la gente más sana Y de a ver Y al lado saltándose Saltando, saltando ¿Bien? Saltando, saltando Sí Saltando, saltando Eh, eh Una vuelta Una vuelta Sí Una vuelta Una vuelta Sí A los marones Una vuelta Sí A los marones Vamos bailando Ahora Cantando, cantando Sí Búenlo así La venganza El soltero Ahora Está roto Está roto Vamos a bailar A ver Saltando Saltando Zapatito 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 Así, así Zapatito 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 Ahora te toca Zapatito Ahora te toca Vamos a bailar Salte La guatacina, guatina, y esa guatita. Guárate, 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 papas de llano, así, así. Zapatea, 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 zapatea. Vamos a ir a la otra. Veamos a la tapa, nada más. Mira cómo toca la tapa. Mira cómo toca la tapa, no, no. Mira cómo toca la tapa. Toma el orden, sigue, sigue, tomando, sigue, sigue, tomando, sigue, sigue, tomando la cervecita. Gracias. Oye. Y esa guatita. Eso, y esa guatita, eso, y esa guatita, eso. Y esa guatita. Toma, toma, toma. Y ahora sube, y ahora sube, y ahora sube. Y ahora sube, y se sube. Y se sube, y se resbala. ¡Oye! Oye, con suelo, vale. Y ese pasito, bailalo. Y ese pasito, gozaló. Y ese pasito, gozaló. Y ese pasito, gozaló. Ya no puede, ya no puede, ya no puede, ya no puede, ya no jala. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que sirven y no toman, pues, comadre. Ese, ese compadre está mala. Ya. ¿Qué está pasando? Oye, él sí, él sí obliga. Él sí quiere, pero yo lo quiero dar y no quiere. No lo recibe. Bioncito, idme. ¿Qué pasó? Listo. Ahora sí. Vamos a seguir bailando, gozando. En esta maravillosa, hermosa noche, ¿no? ¡Listo! Ahora sí. Se vienen magaciones musicales. Yo sí. Se vienen musicales. Yo también me voy a servir. En esta hermosa, maravillosa noche. Primero las mujeres, encima las mujeres. Oye, qué bonito. Felicidades para todos ellos, ¿no? Listo, qué bonito. Mis cuernos ya están creciendo, yo. Listo. Ahora sí. Se viene ya esta excitaza musical al pedido de la fiesta. Que se sirva este marón, Raúl. Listo. Que se sirva lleno. ¡Vamos! Si no se sirve, va a ser como él, que no sirve para nada. Oye. Cuidado. Salud. Eso dice. ¿Qué será? Vamos. ¿Dónde está? Vamos, Johan. A ver, ¿cómo toman los varones? Miren cómo, imagina. Oye. Sírvete lleno, pues. ¿Ah, ya? Sí. Bull, bull, bull. Ajá. Listo. Él sí es varón, ¿ah? Sí. Lo que pasa es que no sabe llenarlo. Comadre, ¿le enseñas o le enseño? No, él no quiere que le enseñe. Solito, solito dice. Vamos, vamos. Si no lo abre bonito, lo abre a la mala. Pero, papi, pero sírvete lleno, pues. Yo tomo así, yo tomo así. Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno. Yo tomo así. Lindo. Así. Y esto dice, mis cuernos para ti con adiós. Demuéstralo, varones. Sí. ¡Ey! Y aquí está el éxito musical. La familia. Familia. Paitán, familia Mamani. ¿Dónde está la gente? Másale. Así. Saltando, saltando. ¡Eso! La mamá, no sabe. Sí, sí. Venga, la mamá, no sabe. ¡Eso! Y una guantacina, guantacina. Una guantacina a los balones. Una guantacina a las mujeres. Una guantacina a los balones. Mujeres bailando. Ahora cantando. ¡Dos! Toma. Ya me he enterado. ¿De qué? ¿De qué? Las cueras que tú me ponías a mí. Te he enterado. Hoy se toro. Toma. Y ahí lo presentía. Porque tú te aburrías de mí. Voy decirte. Voy decirte. ¡Eso! Sí. Lloraré por ti, sufriré por ti, no voy a olvidarte, no puedo olvidarte, lloraré por ti, no voy a sufriré por ti, no voy a olvidarte, no voy a olvidarte. ¡Eso! 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 ¿Cómo había dicho? ¿Cómo dice? ¡Cuántas veces te sacaste los cuerdos! ¡Oye! ¡Ahora ya te voy a tocar con tu hermano! ¿Yo no? ¡Diente por diente! ¡Cacho por cacho! ¿Dónde está la gente más a la gente? ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Besitos arriba! ¡Sí, sí, manos arriba! ¡Eso! Y a mí van a hacer esta salida Una y otra Vueltecita Una y otra Vueltecita Una y otra Vueltecita ¡Vamos bailando! ¡Vueltecita, vueltira! ¡Sí! Ya me enteran De qué, de qué De las cuerdas que me ponen a salir De la vida 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 Buena, buena Eso sí Yo no haré por ti, sufriré, pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Yo no haré por ti, sufriré por ti, pero no voy a olvidarte, yo quiero olvidarte. ¡Esta patita! ¡Sí! Hoy me enteraba, mi amor, de las piernas que te me morrías, pero yo no te sentía, porque no cumplías como te me decían. ¡Vuelvete! ¡Las manos arriba! ¡Eso, para mí no sale! ¡Eso, manos arriba! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres a ver? ¡Derecho, derecha! ¡Y esa cuartita en las mujeres! ¡Esa! ¡Y esa cuartita en las mujeres! ¡Una cuartita en las mujeres! Vamos a irnos tanto. ¡Eso! ¡Wueltita, hueltita! ¡No! ¡Coma! ¡Ya me enteraba De los cuentos de una buena buena salida Y es mirándolo Y es el otro ¡Toma, toma! La vida ¡Vámonos! 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 Y yo le pregunto aquí al maestro, el tomador, ¿sabrá bailar? Ahí está para Johan, con cariño. ¿Sabe bailar, comadre? Más o menos. Ahí está. Vamos a ver cómo baila la comadre, Raúlito, ¿ya? Mira cómo baila la comadre, mira cómo baila la comadre, mira cómo baila la comadre. Subtitulado San Suiza Abajito, 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 abajito. Más abajo S cruelmente, perreaba, pero va. Perrea, perrea papi perrea, perrea, perrea papi perrea, perrea. ¡Perrea, perrea, perrea mami perrea! ¡Canguchito! 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 ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Y toma! ¡Recibe! Cuidado, cuidado con el embarazo. Cuidado, cuidado. La comadre dice más o menos. Como sea estaré, dice. Todavía entre dos, dice, ¿no? Lina, señoras y compañeros. Dos contra uno, no pudieron. Seguimos ganando, seguimos gozando en esta hermosa, maravillosa, tremenda madrugada. Listo. Se vienen más ocasiones, se vienen más éxitos. Se vienen más ocasiones en la voz de Dulce, Dulce, Nelly. Muchas gracias. Listo, gracias, mamita, gracias. Salud, compadre. Vamos, Yoja. ¿Dónde está Dennis? ¡Familia Mamani! ¿Dónde está la familia Mamani? Levanten la mano. ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Levanten la mano a los Mamani! ¡Levanten la mano a los Mamani! ¡Poco cariño que tienes! ¡Levanten la mano a los Mamani! Poco cariño, pero ¿y a qué vamos a hacer? ¡Ya van a ir las felicidades! ¡Familia Coytá! ¡Está presente por ese lado! ¡Qué bonito dice! ¡Disco! 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 ¡Discos! ¡Paialo! ¡Y esto dice y suena! ¡Comaremos! ¡Eso sí! ¡Job! 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 ¡Jobbate chiquita! ¡Jobbete! ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! Vamos, Dulce. Dulce, Mary. Linda, Mary. Y ahora vamos saltando todos. Ahí, saltamos, saltamos. Eso, ya vamos arriba. Eso, saltamos, saltamos. Eso, ya vamos arriba. Eso, sí. Abajito, 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 abajito. Abajito, abajito. Y salto así. Ahora, cantamos, dos. ¿Cómo dice? Así. Yo te esperé toda la noche. Yo te esperé toda la noche. Vamos. Vamos. Bajito, abajito, abajito. Pensando que tú me amas. Sí. Fiste muy sola, me entiendes. Al parque nunca llegas. ¡Bajito! No te esperé toda la noche. No te esperé toda la noche. Pensando que tú me amas. Fiste muy sola, me entiendes. Al parque nunca llegas. Y salgo en cinta. Y salgo en cinta. ¡Muévete! Eso, sí. Yo, yo. Sí, sí. ¿Dónde está la gente más en el IED? Ya díganme, venidos. ¿Dónde está la gente cervecera? Y es solo el 6 de la mañana. Oye. Te sigo esperando que tú me amas. Y el nivel de marido van a salir. Y esto se muestra a salir. Y eso lo vas a salir. Y eso. Y eso, Betita. Y eso, Betita. ¡Bajito! 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 Y eso, Betita. ¡Vaya! Cantando, bailando. ¡Todo! Y eso se dice la mañana. No puede ser. ¡No puede ser! Y te esperé toda la noche. ¡Eso! ¡Así! Y me dejó en el tanto querer. Pensando que tú no me amas. Y se muestra la tequera. Al ver que nunca llegamos. ¡Bajito! ¡Todo! ¡Bajito! Y me dejó en el tanto querer. Pensando que tú no me amas. Y se muestra la tequera. Al ver que nunca llegamos. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, yo dime! ¡Eso, secretaros! ¡Eso! ¡Yo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Y ese pasito! ¡Vueltita! ¡Eso! ¡Yo! 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 Y una huertecita, una huertecita, así, baila, goza, baila, goza, así, la huertecita de... Y una huertecita, baila, baila, goza, oye, y ese vasito, ese vasito, ese vasito, así, Y hace pasito, y hace pasito, y hace pasito, y hace pasito, así, baila, goza, baila, goza, así, la guantecita, guantita, guantita, baila, que baila, goza, que goza, así, eso, mano salito, de eso, y hace pasito, eso, y hace pasito, eso, una cadena. Chau, chau, qué bonito, qué bonito, y así bailamos, eso, manos arriba, goza, y las manos para arriba, goza, las manos arriba del Perú, y las manos para arriba, goza, y las mujeres, ey, zapatadito a las mujeres, sí, zapatadito a las mujeres, sí, zapatadito a las mujeres, sí. Izapratadito a las mujeres, así, y baila, goza, y prueba, y las manos para arriba del Perú, y Santa, y Santa, y Santa, 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 y Santa, y Santa, Santa, y Santa, 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 Meme conejito, salta. Meme la colita y salta. Sente conejito, salta. Meme la cosita, salta. Abajito, abajito. Abajito, abajito, abajito. Más abajo, más abajo. Más abajo, abajo, abajo. Al piso. Al piso, al piso, piso, piso. Oye, cuidado, cuidado con el calambre. Allá había post cámara. Cuidado, cuidado. Salud. Listo, qué bonito, felicidades. Así me encanta que bailes, que goces. Ahora sí, no, 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 no. Yo te lo agarro, yo te lo agarro eso. ¿Qué está pasando por este lado? Oye, cuidado con mi cantante, se cae en el escenario. Listo, qué bonito, salve, salve, salve. Salud, Mery. A ver. Eso es vida, lo resto mentiras, ¿sí o no? Ay, ya. ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando? Ahí está, se viene el santo del tigre. Con la hija incluida. Oye. Cuidado, cuidado, por favor, mamita, Lina. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, mi dedo. Cuidado, 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 por favor. Cuidado, cuidado. Listo, ¿ya ves? Yo te he dicho, písate bien, písate bien. Aterriza. Aterriza bien, ya, listo. Si no sabes tomar, llama a tu hermano también. ¿Sí o no? Qué bonito. Felicidades, sí, de esa manera. Estamos ya cumpliendo este bonito compromiso. En la ciudad de José Domingo de Choquehuanca. Qué bonita felicidades, la gente hermosa. Gracias, sí. De Choquehuanca presente ya por ese lado. Es que los varones así chorrean, mami. ¿Qué vamos a hacer? Debemos entender sí o no. Ese vaso, pásame ese vaso, por favor. Listo, señores, damas y compañeros. Por esta noche, dame permiso, ¿ya? Para poderla servir. ¿Dónde está tu botella? Gracias. Listo, campanita, señores, damas y compañeros. Ahora sí, seguimos bailando, gozando en esta hermosa, maravillosa, hermosa madrugada. Buenos días, señores, damas y compañeros. Siga el sabón, siga el ritmo. Y esto es la calidad musical. Así tomano a las mujeres. Míralo, míralo, míralo. Oye, y de canción para todos los... Míralo, demuestra al esposo. Seco. ¡Bienso! ¡Sí! ¡Me enamoré, mi amor! ¡Oye! ¡Tancé la mente de ti! ¡Sin saber cómo eres, señor! ¡Eso! ¡Vamos a brindar! ¡Seis años de matrimonio! ¡Allá! ¡En seis años recién me era jodido! ¡Ya recuerda! ¡Eso! ¡No voy a morrer, porque de ti me enamoré! ¡Vale, sí! ¡Sí! ¡No voy a morrer, porque de ti me ilusione! ¡Una de esquina! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale, sí! ¡Suscríbete! ¡No voy a morrer, porque de ti me enamoré! ¡Eso! ¡Vale, sí! ¡Dímelo, dímelo! ¡Sin saber de cómo eras! ¡Oye! ¡Sin saber de la basura que eres! ¡Eso no es cierto, mujer! ¡Dímelo! ¡Eso! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Gracias, Cintia! ¡Salud, salud! ¡Siente bien que choque aguanta, gracias! ¡Oye, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar y osar! ¡Ahora! ¡Vamos a cantar dos! ¡Eso! ¡Me enamoré! ¡Porque no me enamoré! ¡Vuénalo así! ¡Me emocioné! ¡Porque no me emocioné! ¡Voy a chiquita! ¡Tazo! ¡Cinco de cientos de amor! ¡Yo, yo! ¡Porque no me sucede! ¡Vamos a bailar y osar! ¡Tú no es otro amor! ¡Pero de ti me enamoré! ¡Sino conocerte y te haré! ¡Póngame que me suscine de ver! ¡No tienes otro amor! ¡Pero de ti me enamoré! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa guantita es! ¡Y esa guantita! ¡Vamos! ¡Y esa guantita! ¡Una vuertecita! ¡Y esa guantita! ¡Vuertecita! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡No, balones! ¡Ya no jala! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡¿Cómo es eso?! ¡Ya no jala! ¡¿Qué cosa?! ¡¿Qué cosa?! ¡Ya no jala! ¡¿Qué cosa?! ¡Ya no jala! ¡Eso! ¡Rincón! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos para arriba! ¡Dos! ¡Y las manos arriba! ¡Y las chelas arriba! ¡Todo! ¡Y las manos para arriba! ¡Dos! ¡Y las manos arriba! ¡Dos! ¡Y las chelas para arriba! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue tomando! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Vamos, Flora también Gracias, Menú Gracias, gente, el pasaje Que aguanta Vamos Eso Saltando, saltando Y eso Y la mano salta Y eso Vamos ahí Y eso Una vueltecita Eso Una vueltecita Vamos ahí Ahora Vamos a ver Oye Vamos bailando Eso Así Toma, toma, toma Está lindo Está muy Por favor Estas horas Huespita, huespita Huespita Y ahora Tengo que encontrar Tengo una distancia Cerca de mí Tengo un saludo Contigo siempre Te propongo Matrimonio Eso Sí Como bailando Como bailando Como bailando Te he conocido ¿Cómo? Decías que eres soltero Sin embargo tenías tu mujer Oye 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 Eso es mentira Vamos arriba El Perú Arriba Vamos arriba Ceresas arriba Y eso es mentira Y eso es mentira Choquehuanca Qué bonita Yo, 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 yo Gracias Choquehuanca Póntate, cariño Cuestita Cuéntate Oye Y ahorita, ahorita Seguimos, seguimos Vamos, Betty Vamos, Betty Eso Ahí Tengo un saludo Y no lo está No tiene desastre Chiquita, bocita El amor es capaz Yo, yo Traición se va Con traición Eso Esto se verá Y nunca nadie te va Así El amor es capaz Con traición Traición se va Con traición Eso Esto se verá Y nunca nadie te va Por tu culpa Ando perdida Oye Salud, salud Vamos, Betty Sírvete lleno Sírvete lleno Si no es hoy día ¿Cuándo? Me enamoré Ahora Vamos a cantar Dos Quince Una buena cena Y no hay Porque siempre Te partió a mi corazón ¿Por qué no eres así, my boy? Sírvete lleno Porque no enamoré De mí Si tú no me amas Vamos, vamos, vamos Y no hay Dispreción Te partió a mi corazón Porque no eres así, mi boy Lo estoy De mi amor es capaz Con la presión se paga, con presión Eso no está a saber amar Nunca nadie te amará El amor se paga Con la presión se paga, con presión Eso no está a saber amar Y nunca nadie te amará ¡Lasas! Y así bailamos, vamos Eso sí Y ese pasito Y ese pasito Gonzalo Raúl, ¿puedes? Eso Y en ese tema que dice Margarita Margarita, chica, guapa Oye, Luisa, chica, es Margarita Júmenes chiquitas Y ese pasito Vamos, cantando, bailando Y el chulita y Margarita Provincialita y Margarita Y el chulita y Margarita Provincialita y Margarita Y el chulita, bailando Júmenes chiquitas Margarita ¡Eso! Para todas las margaritas Y en relación para el gama Para todas las margaritas ¿Cómo dice? ¡Un chale, chuta, un chale, chale! ¡Y un hilo! ¡Ey! 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 ¡Oé! ¡Ey! 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 para ti Margarita con cariño Margarita Choquehuanca para ti gracias 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 a este hermoso Choquehuanca por tanto cariño gracias la gente hermosa de puro eso si vamos a llevar arriba esa parejera vamos a ir a la cena oye ese pasivo ese pasivo ese pasivo ese pasivo mi amor oye saluda 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 hermano si que bonito que bonito felicidad muchas gracias gracias que bonito siga 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 vamos siga 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 el sabor que bonito para Margarita lista que bonito familia Vilca donde esta familia Vilca donde esta la familia Vilca presente que bonito las Vilca son de Tilalimo o Choquehuanca Choquehuanca no Vilca Vilca familia Vilca familia Choque familia Vilca familia Chambi familia Mamani listo y asumir y amacación eso Vilca ahí esta los familia Vilca muchas gracias el que cosita quiere cuidado cuidado te tumbes mi hermano cuidado listo gracias mi hermano gracias pagarás muy caro pagarás caro pagarás donde esta donde esta hermoso sirvete hermano sirvete sirvete la chela se ha hecho para tomar yo me pregunto las mujeres para que se han hecho dímelo dímelo a ver quien me dice para que se han hecho las mujeres oye para que se ha hecho para que se ha hecho para que se ha hecho las mujeres para disfrutar oye consciente consciente para disfrutar al final de cuentas tu no sales feliz si o no sino las mujeres si o no oye allá y yo me pregunto dime tu eres feliz no si o no yo soy feliz entonces pues soy muy feliz yo me pregunto a ver quien me responde los hombres para que se han hecho los hombres los hombres se han hecho para que a los hombres solamente se le utiliza chicas si no sabían yo les voy a avisar ya oye tú tan solamente vaciala todo y ya aso así que ser el hombre el hombre no piensa como nos atraciona y así tú y me vamos lindas señores o que dicen las chicas si vamos a bailar no se viene esta bonita canción dedicado para toda la gente hermosa de gracias gracias José Domingo Choquehuanca te puedo querer te puedo querer se viene esta bonita canción y esto suena y dice 3 2 1 todo maestro cuidado cuidado los cabrecitos eso es el vecino hay otro hay otro decídete dime si me vas a dar o no si saltado 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 eso todo sabía eso sí vuelta suya vuelta suya vuelta suya vamos lindas mary dulce mary eso hasta decirte bien tardes si 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 o no para decirte no dudes más si 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 o no no quieres dejar la ilusión no 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 Si te deseo, si, si. Toda mi vida no pasa a ver. Si te deseo, si, si. Toda mi vida no pasa a ver. Toda mi vida no pasa a ver. Toda mi vida no pasa a ver. Si te deseo, si, si, si. ¡Eso! ¡Uno! ¡Gumaté! ¡Sí! Canso que rica. Tú me debes de la casa. Decide que leo Ven a sus heridas y oye Salud Salud, salud ¡Listo! ¡Panos arriba! ¡Panos arriba! ¡Eso! ¡Panos arriba! ¡Eso! ¡La chela se arriba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Síbete lleno! ¡Síbete lleno! ¡Síbete! ¡Síbete lleno! ¡Síbete! ¡Síbete! ¡Toma! ¡Ey! ¡A ver! ¡La de síbete de una vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡La de síbete de una vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Quieres que puedo decir! ¡Panos arriba! ¡A la de síbete de una vez! ¡Toma de chiquita! ¡Eso! ¡Toma de mí! ¡Síbete lleno! ¡Síbete lleno! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma de mí! ¡A la de síbete de una vez! 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 ¡Síbete lleno! 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 José Domingo Soquehuaca. Gracias por tanto, cariño. Y el cito y el... ¡Saltado! ¡Sí! ¡Saltado, saltado! ¡Y azo! ¡Saltado, saltado! ¡Sí! ¡Saltado, saltado! ¡Y eso! ¡Una vueltacita, eh! ¡Huestita, vueltacita! ¡Huestita, vueltacita! ¡Huestita, vueltacita! ¡Vamos girando! ¡Pondiendo los ojitos! ¡Encantarita! ¡Agradecí de la luna! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Agradecí de la potencia! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Una ilusión! ¡Amar de cada una vez, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, no, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! 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 Y aquí están los éxitos, las canciones de siempre. Recuerdos de hoy, mañana y siempre. Dos, ni animen el manito, dos, tres. ¡Saltando, saltando! ¡Eso! Los alopos están saltando. ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡ glare guarantee! ¡Eso! 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 ¡Una celle de los marones! ¡Una celle de los marones! Juntos cuantacitas a los marrones. Oye. ¡Brazo! ¡Tras cosas! ¡Boss! ¡Boss! La mano se anima, dos, y la mano para arriba, dos, y las manos se anima, dos, y los besos se anima, dos, y ese amor es el otro lado que te hace yo, que te dices que me quieres ver, tu amor es el otro lado, no lo puedes ver, si nos vemos a lo escondido, te voy a dejar, te voy a dejar. Si, eso, vamos yo aquí, como dice, mi amor, te dices que me vayas, yo me voy, sabes que te dejo con otras cosas, con esas cosas, pero ella no te va a dejar, suéltelo, saltado, saltado, eso, mi amor es el otro lado, si, si, saltado, saltado, eso, y la cita, la cita, la cita, la cita, la cita. Qué bonito, gracias, José Domingo Choquehuacán. ¡Razón! 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 ¡Vámonos! Y hacer retira ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Razón! Oye, Leo Aprovecha, aprovecha Ahí está tu pareja Cada una con su pareja ¡Razón! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye. Si tú no sabes llamar mi amor. Eso. Manos arriba. Eh. 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 Y arriba la manito. Y esa huertita. Múmate. Y esa huertita. Sí. 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 Gracias. José Domingo Choquehuanga. Gracias. Noche se va sacando la cuenta. ¿Cómo? No hay las cositas que siempre se sienten. Así. Noche se va sacando la cuenta. No hay las cositas que tú vas haciendo. ¡Cantamos! Siempre peleamos. Sí. 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 Eh. Eso. Sí. Vamos. Sí. 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 ¡Como! ¡No quiero marido! ¡Oba! ¡Eres un celoso! ¡Celoso! ¡Eres un chaleiro! ¡Ti, ti, ti! ¡Y siempre dices! ¡Ey, ey! ¡Que no me mereces nada! ¡Eso! ¡Como, como! ¡Despacito, despacito! ¡Cuidado con la caída, cuidado con la caída! ¡Eso! ¡Y despacito! ¡Y despacito! ¡Y despacito en las mujeres! ¡Y despacito en las mujeres! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Sí, sí, sí! Oye, Sambo, tranquilo. ¡Eres una noche estuve sacando la puerta! ¡Toma las cositas que te vas haciendo! ¡Como dices! ¡Eres una noche estuve sacando la puerta! Todas las cositas que tu voz haciendo Por eso siempre peleamos Si me discutimos Y tú siempre dices Que no te mereces Siempre peleamos Siempre discutimos Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero ni hacer mal No quiero marido No quiero casarme No quiero marido Eres un borracho Eres un jerezo Sí, sí, sí Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero casarme No quiero marido No quiero casarme No quiero marido Eres un solo Eres un jerezo Que siempre dices Que no te mereces Eres un jerezo Eres un jerezo Salud, mi amor Salud, salud ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está? Eres un jerezo Eres un jerezo Toma, toma, toma Ya nos vamos Ya nos vamos Chao, chao Ya nos vamos Chao, chao Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias Eso, eso Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Ya nos vamos Gracias, gracias José Domingo Choquehuanca Gracias Sí, 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 sí ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Y tú siempre dices Que no te mereces Lo que yo te digo Siempre peleemos ¡Chao, chao, chao! Y tú siempre dices Que no te mereces ¡Chao, chao! ¡Gracias, gracias! ¡Y ahora vamos! José Domingo, Choquehuanga, gracias ¡Chao, chao! ¡Ya nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Ya nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Ya nos vamos! ¡Chao! ¡Qué bonita felicidad! ¡Gracias! ¡Eso! Sonidos internacionales en los puntuales Orquesta en los puntuales ¡Gracias! ¡Perú, so, sí! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ya nos vamos!